¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vuelas! ¡Y tú te vas a quedar maldito! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Me encanta este tabaco! ¡Vamos a volar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Esta es arma! ¡Oh! ¡Estoy soplando muchas bombas! ¡Meses después! ¡Oh! ¡Me encantan! ¿Les gustan mis globos? ¡Oh! ¡Son geniales! ¡Y vamos a volar con ellos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oye, niño! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú eres! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Puedes pasar! ¡Oye! ¡Tú detente! ¡Vamos! ¡No! ¡Tú vas a morir! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Eso nos va a matar! ¡Oye! ¡Cuidado, idiota! ¡Oh! ¡Oye, pequeño! ¿Puedes montarte? ¡Y vamos a volar de nuevo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estoy tirada! ¡Ah! ¡Vamos a volar! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! ¡Líquido verde! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡Tengo dinero! ¡Vamos! ¡Ponme un poco a mí, viejo! ¡Ah! ¿Vamos! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no lo hagas! ¡Ohye! ¡Ohye! ¡No! ¡Por favor! ¡Soy Thanos! ¿Te gustan mis guantes? ¡Mira cómo le hago a los tambornios! ¡Sigan a mí, perra! ¡Oye! ¡Suéltame, ayuda! ¡Este idiota me va a clavar! ¡No, no me claves! ¡Que no lo volas! ¡No puedes, perra! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo vas a po...? ¡Somos el equipo Budweiser! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos a hacerla! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No, no lo hagas! ¡Eso no me gusta, viejo! ¡Pero sé que a él no le gustará! ¿Vamos contigo? ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo equilibrio! ¡Me encanta! ¡Somos el equipo ¡No, no lo hagas! Gracias por ver el video.